Entregaron artículos de la canasta básica y de limpieza a los abuelitos del asilo de ancianos los años dorados, alumnos del tercer año de la telesecundaria Agustín Romero Martínez, víveres recolectados en la institución. Al respecto habló la encargada de la administración, Alba Antonia Treviño Flores. Ahorita nos encontramos con 19 abuelos, que son los que estamos atendiendo. Estamos trabajando arduamente para seguir consiguiendo apoyos, pero el día de hoy encontramos una sorpresa de parte de los alumnos de la escuela secundaria Agustín, que nos han traído una donación en especie, que para nosotros es de grande bendición para seguir dando el apoyo a estos abuelos. Manifestó que desde hace cinco años el asilo se sostiene de las donaciones que hacen los locatarios de los mercados Colón y Benito Juárez, así como de particulares. Sin embargo, las necesidades que más se requieren son artículos de limpieza y pañales para adulto. A pesar de que los últimos dos años han sido muy difíciles por cuestiones de Secretaría de Salud, pues aún así continuamos trabajando y siguiendo con todo el entusiasmo de seguir apoyando a estas personas. Actualmente contamos con apoyos de algunas instituciones de medio superior que se han unido a esta causa y también tenemos apoyo de presidencia de Fernández y de Río Verde, pero la mayor parte la tiene el pueblo, principalmente los locatarios del Mercado Colón y Mercado de Fernández, que semana con semana nos dan una donación en especie de verduras, frutas y productos no perecederos. Nuestras necesidades básicas son pañales, jabón de lavar y productos de limpieza.